Este, ¿Cómo han estado? Aquí estoy con otro videíto, este, este siguiente videíto, como si se dieron cuenta en el video anterior, les dije que mi troquita tuvo un pequeño detalle, y ese pequeño detalle era de que la palanca no subía hasta parking, y me puse a investigar, y es algo muy frecuente que pasa en esas trocas, entonces, de volada regresé, y la llevé al mecánico, y dijeron por ahí, la llevé a que le dieran una checada al doctor, a ver que tenía atorado, yo creo que tenía un billetito nomás, ahí que ocupaba, que lo tenía atoradito, Bueno, entonces, vamos a, ah chingos, desapareció mi cuñada, bueno, vamos a ver, cómo quedó la troca, este, a continuación les seguiré enseñando, cómo está todo por aquí, vamos a ver, acompáñenme, acompáñenme, vayan conmigo, Pues, vamos a calarla, a ver si, arranca, vamos canijo, aquí por mi barrio, toda la chavalada anda alterada, vamos a calarla, a ver si prende bien, y mete parking bien, Pasó el mecánico, es que estaba aquí a, está bien cerquita de mi casa, reversa, neutral, ayer la dejé neutral, entonces, esto se quedó prendido, y cuando el mecánico me la, ahorita que me la dio, este, le tuvimos que pasar baterías, Por eso quería calar a ver si prendía, le pasaron batería, porque se descargó la pila completamente, entonces, si jala, en la D, la entrada, reversa, Parque, se me, ay no, cómo les contaré, es que ayer si se sintió raro, que, que yo me bajé ahí a la pulga, y le puse ahí a la troca, para parquearla, y no parqueaba, y no parqueaba, y no parqueaba, y no parqueaba, Y estas cosas, tenemos que consultarlas, nos debe dar vergüenza, y arreglarlo lo más pronto posible, ¿por qué? Porque el día de mañana, iba a ser lunes, y yo tenía que empezar mi semana de trabajo, Y ya me di cuenta, ya en la tarde, como quiera la arreglé, y hoy lunes, no sé qué día miren el video, pero hoy es lunes, aquí, este, ya está lista, como, pueden ver, aquí ya está lista, Entonces, algo que ya está bien, es que la troca, ya funcionó, entonces, voy a ir a, porque estaba usando el carro de mi hermana, porque hubiera un mandado, Entonces, como les podría decir, voy a ir a dejar, el carro de mi hermana, y ya me, me voy a venir, en mi troquita, alguien me va a acompañar, para hacer este movimiento, Porque ella sale, como, a las, once, once, diez, barea, pero después de las once, de la noche, del trabajo, entonces, yo no me quiero desvelar, yo trabajo, y me da muchas cosas, pararme a esa hora, Entonces, los invito a que me sigan, para más detalles. Me fui a llevar el, el carro a mi hermana, porque, surgieron unos imprevistos, entonces, tuve que hacer, otras cosas, pero, les tengo una noticia, Ahorita, es martes, y los martes, tienen ofertas, en, en lugares, así, para los teléfonos, entonces, ya les había comentado, que me quería agarrar uno, Y, voy a ir a ver, que ofertas, o que, detalles, más, nos puede dar el muchacho, de, sin modo, o donde vayamos, porque yo tengo, sin modo, Entonces, ahí es donde voy a ir, a checar yo, a ver, como me sale, cuanto me sale, me asolí, y a ver, que me dicen, entonces, una de dos, Si me conviene, me lo traigo, y si no, pues, quien sabe, pero, el chiste es, de que, voy a, a investigar, que es lo importante, dar el primer paso, pues, Para lo que yo quiero, entonces, vamos a, a tratar de agarrar la mejor oferta, y, si una u otra manera, agarrar algo bien, para ya andar, Yo les dije, que les iba a dar, más calidad, y, iba a invertir aquí, porque aquí, ustedes son lo importante, para que ustedes tengan mejores videos, y, me miren mejor, Este, un saludito, para Veracruz, para la gente de Veracruz, porque me están diciendo, que les manden un saludo, Un saludo, un saludo, para la gente de, California, un saludo, para la gente de, Ciudad Juárez, y, de Chihuahua, la gente que está comentando, Y, un saludo, para la gente de, San Luis Potosí, y, todos sus alrededores, un saludo, para todos, Porque, les dije, que les iba a mandar, saluditos, y, son de los que leí, y, me acordé, un poquito más, entonces, Sigan viendo, Aquí estoy, ya en la tienda, vengo de rápido, porque, voy a hacer otra cosa, y, ahorita, les voy a estar enseñando, a donde voy a ir, gente, Aquí tienen, todos, aquí está, el, el Pro, 14, el Pro Max, aquí está, el, 14 Pro, el normal, Pero, no sé, que, que sea la diferencia, ahorita, voy a preguntar la diferencia, no me gusta este, porque está muy grandote, Y, a mí, no me queda mucho esto, y, se me va a quebrar, está más grande, que en mis patas, Voy a caminar con el teléfono, y no con la patrulla, si me lo meten en la bolsa, y, aquí está el, 13, y, el otro, 13, Pero, vamos a ver, este, este es el que, más seguro, que me voy a llevar, o, si no me lo, tienen aquí, nomás lo voy a ordenar, O, a ver, que me dicen, pero, la espera está, como, entre 20 minutos, a 15, entonces, voy a esperar aquí, Y, tengo otra cosa, que ir a hacer, por eso, ando de rápido, y, hablo rápido, y, debería relajarme, y, estoy nervioso, Salí bien contento, porque, si, si me aceptaron, me calificaron, para todo, todo salió bien, pagué bien poquito, Me lo van a dar, no dejé mi teléfono, me regalaron 600 dólares, según ellos, pero, me van a robar en otra cosa, ya lo sé, Me cambiaron el plan, para que, tenga, mi teléfono, más rápido, y, una cosa, que no me ven explicado, y, ahorita, se las voy a decir, Es que, ya voy deprisa, tengo que ir a recoger a alguien, y, es que, ahorita, les voy a contar más, quédense a ver el chisme, Porque, a ustedes, les gusta, que nosotros, les demos, cosas picantes, entonces, eso, les vamos a dar, quédense, para que miren, ok, aquí, seguimos. Chiquita bonita, si usted quiere, aquí me quedo, chiquita bonita, si usted quiere, aquí me quedo, Quédate bonita, si usted quiere, aquí me quedo, cosa que se ve, en la ciudad, aquí, una chulada. Les iba a platicar, y, aquí, les voy a comunicar, que, pues, el detalle, está así. Sí, mami. Gente, pasé aquí, agarraron, un poco de, de cosas, vean, pues, chucherías, para comer, otro jitomatito, y, ahorita, les voy a enseñar, algo, que, todos, van a querer ver. Mi gente, aquí, que, cayó, el primero, que andaba, sin pagar renta, este, este, intruso, se quiso meter, a mi casa, sin pagar renta, y, miren, como salió. Entonces, ya, atrapamos, la primera rata. ¿Tenía ratas? Ay, no, qué mala vida. Aquí está. Bueno, mi gente, pues, les estaba contando, que he andado haciendo muchas vueltas, y, ahorita, en este video, me van a ver, muy apresurado. Y, les voy a contar, algo, este, que, hay una persona, conmigo, que, viene, llegando, de México, este, y, ya, les van a decir, ay, esto, ay, lo otro. Es lo que ustedes estaban esperando, pues, que yo les enseñara, a esa persona. Ya lo sabían, no se hagan, ya todos sospechaban. Ya sé que todos sabían. Entonces, aquí les voy a enseñar. Nomás, no sé, no quiero que comenten mal, no quiero que le digan nada malo. Así como todos, pues, un día llegamos a otro país, ¿verdad? Nada malo. Nada malo, puras cosas buenas. Entonces, aquí con ustedes les voy a presentar a la persona que tanto ha hecho aquí volar su cabeza. Con ustedes está mi tocayo, que acaba de venirse del mismo rancho donde yo era. Aquí con nosotros, lo fui a recoger ahorita ya. Vino de Houston, porque llegó a Houston y me dijo, ¿de veras, güey? ¿Cómo fue eso de que me, por qué te, de mandarme mensaje a mí? Bueno, güey, nada, a ti te encontré, güey. ¿Sí? ¿O cómo? Sí, no, güey. ¿O ya habías pensado en más gente o algo? No, pues, yo dije, ah, güey, ni tocayita allá, luego, ese, que nada, pues. Pero le estaba mandando mensajes a Tano, güey. A Carlos, también está aquí Carlos. Sí, está. Su carnal. Todos, esos iban conmigo a la escuela. Él también iba conmigo a la primaria. Él les puede decir, yo en la primaria era muy inquieto. Teníamos una compañera, ¿cómo nos agarraba? Como ni un chiquito, sí. Están a coscorrón, nos quería enseñar como si tuviéramos chiquitos. Sí, la verdad, por eso me animé yo, más que nada, yo no le estoy echando la mano. Él solito se la echó al animarse a querer venir y cambiar su vida, ¿sí o no? Yo simplemente le estoy haciendo lo que cualquier otra persona haría, es brindarle una mano, una ayudita a alguien, no se le niega. Como dicen por ahí, un vaso de agua es para todos y si el sol sale para todos y el agua también, uno nunca puede limitar las personas a las demás. Hicimos un, llegando aquí ahoritito de cena, un rico y delicioso chile con huevo. Sí, aquí andamos con el famosísimo Wichu Vlogs, ahorita va a comer. ¿Está bueno, pa? Es mío. ¿Qué es, muchachita? Mmm. ¿Qué es mi...? A ver, mijo. Bueno, mi gente, pues ya llegué a casita, como pudieron ver, este, ya está aquí en mi cuarto, todo acostadito. Bueno, entonces, este, les quería compartir un día más de mi vida con ustedes. Este, fui a Timogo, ya miramos, ¿verdad? Me trataron muy bien, yo pensé que me iba a salir más caro, agarré unas nuevas promociones y les cuento. No podía subir videos o no podía guardar videos porque se me había acabado el espacio. Y no los podía subir porque no tenía internet. Y yo decía, ¿por qué mi teléfono en estos días me falla? Y me dijo el muchacho que después de usar 50 gigabytes o algo así de internet, mi teléfono empezaba a, a este, a ponerse lento y en lugares donde no está, no hay mucha señal. No sé por qué estoy haciendo eso últimamente, de respiros profundos. No sé, yo pensaba que era porque como que me cansaba o me asoleaba, pero no creo. Pero, ha de ser por otras cosas, ya estoy un poco cansado. Fui a recoger al muchacho ese que les enseñé. Viene el cansado de México. Ya, hay cosas que yo no les he dicho. Como una de esas, es que, que yo, yo no es el primer persona que ayudo. No es la primera persona. Yo creo que ya van una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya van como ocho personas realmente que yo les estoy brindando la mano. Cuatro de ellos, pues han pasado por esta casa. O están pasando, este, así como ayudé a mi hermana, me gusta ayudar a los demás. Y el muchacho, pues es un conocido del mismo pueblo. Y, pues, se merece echarle ganas. No sé por qué se me esté yendo el aire. Espero y no los moleste, pero, no sé qué me está pasando. Estoy perdiendo fuerzas. Y las narizotas que tengo, pareciera que no las supiera usar. Entonces, como les decía. Todos tenemos metas y propósitos. No dejemos que nadie se meta en nuestros propósitos. Que nadie te diga hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Atrévete, impúlsate, aviéntate, lánzate, como tú quieras decirlo. Motívate tú mismo porque la gente, la gente no lo va a hacer. O tal vez sí lo dicen, de dientes para afuera, pero no de corazón para adentro. Porque su alma no siempre es tan blanca o tan limpia como uno piensa. Y no todos te ayudan de corazón. Yo con él lo estoy haciendo porque, pues, ya me nace. Se me hizo costumbre ayudar a alguien. Creo que en estos últimos meses he estado ayudando a una persona por mes. Y no lo he dicho. No lo he dicho. He estado un poco desconcentrado por él. Porque él me dijo desde el día que salí allá, desde que iba a partir de Bejucos. Y me dijo, me estuvo diciendo, pues, ya voy acá, carnal. Ya voy aquí, ya voy en esto. Él y yo ya tenía tiempo que no teníamos comunicación. Y no sé cómo ni por qué se atrevió a mandarme un mensaje a mí. Y tal vez Dios quiso que yo lo ayudara. Y así fue. Porque yo, el que se acerca a mí es porque Dios lo manda. Y es para un bien. Porque yo el bien lo hago sin mirar a quién. Y conmigo toda la gente está a gusto. Porque yo soy bueno también. Y transmito una buena vibra. Me imagino. Porque la gente ya que está cerca de mí, es muy difícil que se separe. Soy enojón, burletón, limpio, lo que sea. Pero la gente me mira como que tengo algo que a ellos les cae bien. Espero, y eso sigue siendo así. Y espero un día, si yo ocupo algo, igualmente, alguien me brinde la mano. Aunque no sean ellos, pero que sea alguien más. Y yo no voy mucho a la iglesia últimamente. Pero para ser buena persona y hacer cosas buenas, no se ocupa estar todos los días en una iglesia. Yo creo que Dios quiere más a una persona que es mala. Y tratando de ser buena, Dios se pone con esa persona más contenta. Porque yo era muy malo y era muy impulsivo antes. Era otra persona, como no se imaginan. El muchacho me conoció cuando yo era así medio vago. Que pasaba en mi bicicleta todos los días. Este, pues esperando que alguien me dijera algo, pues para contestarle. Y tratando de ser el malo. Antes mi cabeza era muy movida, pero para cosas malas. Y ahorita ya se me está haciendo por hacer cosas buenas. Y espero así siga. Y un día, así como yo ayudo a los demás. Dios ponga a alguien en mi camino que me ayude. Entonces, todos vamos a echarle ganas. Y si un día podemos, hay que apoyar. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. Ya que estamos en el tema. ¿Tú te atreverías a ayudar a alguien? Sí o no, realmente. Pero de corazón. No por quedar bien. Porque si yo lo hiciera por quedar bien, yo grabara cada vez que lo hiciera. Y no lo hago. He hecho muchas caridades o muchas ayudas que ustedes no las saben. Y no les comparto. Porque a veces siento que compartir la vida privada de los demás. Esas son cosas muy personales. Este, no es muy bueno. ¿Verdad? Pero sí he hecho muchas cosas así. Y entonces, pues, ¿qué les podría decir? Hay que ayudar a la demás gente. Hay que... Bueno, y si tú dices, pero no lo haces. Yo he hecho muchas cosas que no les he dicho. Demasiadas. Como no se imaginan. Y a veces ando con un estrés. Y por cosas que no tienen nada que ver conmigo. Pero por buen samaritano, como se dice, samaritano. Sepa la gorra como se diga. Pero yo puedo decirlo como... Por buen ciudadano, buen amigo, buena persona. Las hago. Y yo lo hago porque yo soy una persona que tal vez vivió muchas cosas. Y a veces sí quería decir o pedir algo. Pero no me atrevía. Más que nada cuando miraba que todos en el pueblo sabían con regalos de Navidad. Y que yo no tenía uno. Y cosas así que te hacen ser lo que hoy en día soy. Y pues una persona que le gusta mucho ayudar a los demás. Se han dado cuenta por... Cómo trato de siempre ayudar a mi familia. Más que nada van a decir. No, pero eres muy malo con tu mamá. No, mi mamá. Últimamente sí me ha estado hablando mi gente. Y yo trato de contestarle. Hace rato me echó una llamada. Por eso me acordé ahorita de ella. Y pues vamos a tratar de tener más comunicación con ella. ¿Qué opinan ustedes realmente? Yo sé que ustedes van a decir el amor de una madre. Y el cariño de una madre no se compara con nada ni con nadie. Entonces muchos van a estar de acuerdo y desacuerdo. Y si no saben la historia de mi mamá. Pues váyanse a ver los videos anteriores. Y sigan apoyando este canal. Que para eso estamos. Para apoyarnos. Este... También les quería pedir que esa gente que mira mis videítos. Pues que comenten. Que me cuenten de ustedes. Para yo conocerlos. Que se sientan aquí abiertos. Con confianza. Este canal es del público. Y para el público. Tal vez yo soy el que maneja el canal. Pero ustedes son los que hacen este canal. Porque sin ustedes yo no tengo canal. Entonces yo vivo de ustedes y para ustedes. Este... Compártanme aquí situaciones. Cómo les pasó a ustedes. Cómo llegaron aquí. O tal vez en un en vivo. Díganme quién quiere estar en un en vivo. Y platicar su historia o su vida. Yo con mucho gusto lo haré. O mándenme mensajes privados a mi Instagram. Y pues... Si de casualidad hay uno que me gusta. Pues... Ese lo vamos a tomar. Como para hacer un video. Entonces... Sigan... A Pinocho Vlogs. Ah... No se me vaya a pasar. Ahí váyanse a suscribir al canal de mi hermano. Wicho Vlogs. Y otra vez. Ya hablé con mi hermana Arle. A ver si se anima a... Hacer videos. Esto no lo hago con la finalidad de que diga. No, pues si no quiere ella. Pues no la obligues. No, es que sí quiere. Ella tiene miedo. Porque yo la conozco. Es mi familia. Yo sé cómo es ella. Ella tiene miedo. Pero sí quiere hacerlo. Entonces... Tal vez sí lo hace. Y espero y lo haga pronto. Porque... Hay gente que como no la quiere. Puede haber gente que sí la quiere. Y que le gustaba el contenido de mi hermana. Pero ella últimamente no les ha compartido nada. Entonces... Trataremos de que aquí estén ustedes. Para mirar cuando ella suba un video. Este... Nuevamente... Quiero dejarles en claro. Que el simple hecho de que yo... Este... Diga lo de mi hermana Arlet. No es con el fin de desagradar a nadie. Es para que... Pues... Quiero ver comentarios buenos. De que la animemos. Y que la apoyemos. Si es que regresa a esta plataforma del YouTube. Bueno, pues... Hasta pronto. Espérense a ver el siguiente videíto. Y sigan viendo este. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y... Dios me los cuide. Y me los bendiga mucho. Su amigo. Pinocho Vlogs.